Profundo dolor, gran bronca y estamos acá solamente para rendir homenaje al compañero que hoy es mártir de la lucha docente, pero es bandera de todos los docentes y de todos los trabajadores de nuestro pueblo argentino. Es decir, es recordar y es tener presente que el Estado represor sigue viviendo y coleando, que el Estado represor provinciales y nacional siguen haciendo de las suyas con los trabajadores en este país y con el pueblo en general. Y en este momento viene muy a cuento este recuerdo y este homenaje al compañero Carlos Fuentealba porque estamos precisamente llevando adelante una campaña desde hace meses que es por la derogación de esa infacta ley, que es la ley antiterrorista. Ley aprobada en tiempo récord en diciembre pasado y promulgada también en tiempo más récord todavía por la Presidenta de la Nación, por la cual se agravan las figuras que configurarían de acuerdo a la interpretación de cualquier juez de este país y de la figura de terrorismo. Nosotros vemos como desde el Estado se alienta y se impulsan esas medidas, se impulsan la aprobación de esas leyes nefastas. No se hace lo que se debiera hacer en materia de democratizar las fuerzas de seguridad en este país. La policía sigue siendo la policía brava de hace muchos años atrás. No es una policía democrática, no es una policía comprometida con los derechos humanos y con la suerte del pueblo que tiene que proteger. Lo mismo podemos decir de las Fuerzas Armadas. Por eso, compañeras y compañeros, recordar al compañero Fuentealba es recordar, como bien decía Carlos, a un compañero maestro, a un compañero docente, a un compañero trabajador que dio su vida defendiendo su dignidad, defendiendo sus derechos y el derecho de otros, como tantas y tantos les ha pasado en este país. No podemos olvidar que los padres de nuestros alumnos fueron los que nos acompañaron en las marchas, que fueron nuestros alumnos los que exigieron con nosotros justicia para ese crimen. No podemos olvidar porque nosotros, los docentes, trabajamos con la memoria, trabajamos con la palabra y con la palabra defendemos la memoria de Fuentealba y su lucha. En ese momento, como decían los compañeros, que fue conmovedor saber que un trabajador con la impunidad que caracteriza al poder había sido herido. Nos movilizamos, decretamos paros y eso ocurrió no solamente en el lugar donde era querido, apreciado con los compañeros de trabajo, sino que la central siempre dijo que el límite era la muerte. Apenas se sufo de la muerte del compañero y de la represión, se declaró un paro nacional con movilización. Y fue así que hoy a Carlos Fuentealba se lo recuerda, como recordamos a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de la historia cayeron frente al poder, se lo recuerda por sus objetivos, por sus sueños, por su militancia. Y es así que para que un compañero muera, se crean las condiciones para que ese compañero muera. Por eso no alcanza exclusivamente con que estén presos los autores materiales. Acá vamos verdaderamente a terminar con la impunidad cuando terminemos con la impunidad del poder real, que no se combate exclusivamente con discursos progresistas, se combate terminando con las condiciones de desigualdad, de injusticia, para terminar con el hambre. Cuando se termine, que sigan gobernando como gobernaron en dictadura, como gobernaron con el neoliberalismo en su peor cara en la década del 90, los grupos económicos que siguen enriqueciendo y siguen teniendo privilegios. Por eso, compañeras y compañeras, desde la Central de Trabajadores de la Argentina, conmovidos, con dolor, pero como siempre lo dijimos, estas cuestiones no nos paralizan. Recordando a Carlos Fuente Alba, con su militancia, con su lucha, quito a los compañeros que han hecho uso de la palabra, en nombre de todos, Ricardo Pedro, Hugo Blasco, Ana María Rodríguez, a que descubran la placa conmemorativa. Compañero Fuente Alba, ¡Segente! Compañero Fuente Alba, ¡Segente! Compañero Fuente Alba, ¡Segente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Gracias por ver el video.